Estamos aquí en Tres Casas, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en Tenada del Monte. Bueno, pues en Tenada del Monte somos Mar y David, que somos dos biólogos, que nos conocimos en la Universidad Complutense y decidimos, aparte de unir nuestras vidas, también hacer una pequeña empresa en la que poner en valor toda la riqueza ambiental, cultural, etnográfica de nuestra provincia, sobre todo de la comarca de la Sierra de Guadarrama. Recientemente, bueno, habéis hecho muchas actividades, una el pasado fin de semana, el Día de la Tierra, cuéntanos qué es lo que habéis hecho. Bueno, pues para celebrar el Día de la Tierra, la Comunidad de Cide y Tierra de Segovia, que este año se celebraba en Lozoya, hicimos dos actividades, o tres. En primer lugar, llevamos la exposición, Caceras Históricas, para dar a conocer una de las cosas que nos unen a las dos vertientes, que es el tema del agua. Y ahí dimos una charla sobre el mundo de las caceras segovianas, que no es muy diferente al mundo de las caceras y regueras de la vertiente madrileña, y posteriormente, el sábado, hicimos una ruta en la que tanto vecinos de Lozoya como gente de otras partes, tanto de la provincia de Segovia como de Madrid, pudimos descubrir un poco parte de ese sesmo de Lozoya, que es una ruta que partió desde Lozoya hasta el pueblo de Pinilla y volvimos de nuevo a Lozoya. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Pues muy bien, ya es el segundo año que hacemos estas rutas, y con ánimo de continuar, tenemos otras cinco rutas ahora en otoño, por otros sesmos, ya son cinco sesmos segovianos, y bueno, pues es muy enriquecedora, porque siempre, como viene gente de los pueblos, que son un poco protagonistas de la ruta, pues también ellos te cuentan cosas y recoges bastante información acerca de la tradición, cultura e historia de los pueblos. ¿Qué tiene de especial toda la tradición sobre la cacera, concretamente la del Cambrones, que es la que riega este pueblo, y alguno más de la Mancomunidad de la Atalaya? Bueno, pues tiene muchísimos puntos de interés, desde el primero, que se trata de las primeras ordenanzas escritas, ordenanzas como tales, entre varios pueblos por el uso del agua, que vienen del año 1401, también, bueno, aunque se dicen en esas ordenanzas que es una tradición muy anterior, que hay costumbres antiguas de reunirse en determinados puntos, como el lugar de las cabezuelas, y ahí el nombre de la junta que gobierna la cacera, también la cruz y la media luna, que se cava el día de la cacera mayor, que eso indica, creemos, que la antigüedad de esta cacera, y uno de los temas, que se siga conservando la tradición, prácticamente tal y como se hacía en el siglo XV, y un poco en el lado negativo, pues que está siendo noticia negativa, negativa para los vecinos de los pueblos, que son los beneficiarios de esta cacera, de que se la quiere, se quiere extinguir ese derecho. ¿En qué momento se está ahora mismo? Tú formas parte de la noble junta de cabezuelas, ¿en qué momento se está ahora mismo? En este momento, bueno, pues estamos pendientes de, desde hace un par de meses, de una reunión con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, que esperamos que no tardemos mucho en tenerla, y sabemos que en un principio se ha ampliado el plazo de resolución al menos otros tres meses, creemos que hasta diciembre, porque se ha pedido, como es preceptivo, un informe al Consejo de Estado, que no es vinculante, y no sabemos en qué línea va a ir el cierre del expediente, si va a ir de cara al cierre, a la extinción completa de la concesión de agua, o bien se va a poder intentar llegar a un acuerdo para intentar solucionar el problema, que es entre la mancomunidad, entre el agua de boca y el agua que va libre por la cacera para multitud de usos, no solo para riego, sino un uso ambiental principal. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esa extinción de derechos históricos para estos pueblos por los que pasa la cacera, pero incluso para el agua que beben los segovianos de Segovia capital? Bueno, en principio yo me imagino que la Confederación hace sus estudios en base a las aportaciones que tiene el río Cambrones sobre el Eresma. Lógicamente en los últimos años estas aportaciones de agua cada vez han ido a menos por distintos motivos, porque bebe menos, porque nieva menos, no son los de los años 40, también hay otro tipo de industrias que captan agua del nacimiento del Cambrones. Entonces, esa concesión, digamos, que es solo realista en determinadas épocas del año, en los máximos de abril, esos 363 litros. Entonces, me imagino que lo que querrán es adecuar lo que lleva el río a la concesión. Bueno, la pérdida de la... Eso es lo que, aunque hubiera menos agua para la cacera, pero que la cacera llevara agua, eso sería lo ideal. Porque aquí nadie está en contra de que los pueblos sigan bebiendo agua, ni cortarles el agua, ni nada, se hace muchísima demagogia con ese tema. Pero aquí los miembros de la noble Juntas ni la gente de los pueblos, lo que queremos es que los pueblos se queden lógicamente sin agua. Lo que queremos es que siga corriendo la cacera para sus usos. ¿Qué ocurriría? Pues que seguramente todo lo que tenemos alrededor, fresnedas, prados, pues ya al no poderse regar, pues mucha gente también tendría que abandonar seguramente la ganadería extensiva. ¿Consideras que está bien gestionada el agua en Segovia? Bueno, yo creo que partimos de la base de que hay ciertas definiciones, como el agua de consumo humano, que deberían revisarse. ¿Es agua de consumo humano el agua de las piscinas? Esa es la dotación, se supone que lo que va por la red, se supone que es agua de boca y para usos domésticos. Para uso de piscinas, las piscinas gastan muchísimo agua para llenarse. Eso habría que hacer una revisión de lo que son realmente los usos del agua. Luego, el tipo de urbanismo que se ha ido favoreciendo es el de chalés con jardines cada vez más grandes y eso el consumo de agua es elevado. Yo creo que los ayuntamientos se deberían de tomar muy en serio el aumento de las tarifas de agua por consumo excesivo. Es decir, hacer unas tarifas de agua acorde al consumo. A medida que consuman más, ir subiendo exponencialmente el precio del agua. Yo creo que es básicamente eso. Y que hay todavía muchísimos pueblos en los que la renovación de las redes es deficiente. Y ahí se pierde, estamos hablando de un 30 o un 40% de media en algunos piscinas. Has mencionado la embotelladora. ¿De qué manera ha influido la embotelladora Bezoya en la cacera, como la entendemos, y en la sierra de Guadarrama? Estamos ahora mismo en el área de influencia del Parque Nacional de Guadarrama. Bueno, pues lógicamente, bueno, el problema es sobre todo de legislación. En aquellos momentos las aguas minerales medicinales, las aguas subterráneas y tal, va por minas. No hace falta ni permiso de confederación ni nada. Entonces, bueno, la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. Entonces, sabemos y se sabía y de toda la vida se ha sabido que las fuentes del río Cambrones nacían en Siete Arroyos. ¿Qué se haya permitido? Pues sin tener en cuenta los costes. Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a quien tenía la sartén por hermano, que era la Junta de Castilla y la sección de minas. Desde luego, sí que afecta porque cada vez el río lleva menos agua. Pero es que no te pasa aquí, te pasa pues en... Hablas con la comunidad de regantes de Ortigosa y con los vecinos de Ortigosa y pasa lo mismo. O sea, los aportes de agua cada vez son menores. ¿Y afectaría a Segovia Capital? Yo no sé si afectaría a Segovia Capital. Lógicamente, el agua que discurre por el río Cambrones, que a veces es menor, con lo cual, pues también baja menos al Eresma. Pero sobre todo a los que afectan es a estos pueblos. Si antiguamente a lo mejor sí que se podría llegar a esos 50 o 60 litros, que ahora mismo 60 litros creo que es lo que están pidiendo de agua para la mancomunidad, no habría falta bombear del embalse. Que eso es otro coste eterno. Es que, bueno, hay bastantes cosas que se podrían hacer mejor, lógicamente. ¿Y cuál es el papel que te parece que está jugando Acuona en todo esto, en la gestión del agua de toda esta zona, también de Segovia Capital, pero también de la granja, mancomunidad de la Atalaya? ¿Y el papel de la mancomunidad de la Atalaya, de los diferentes ayuntamientos que la conforman? Pues no te lo sé decir muy bien, pero, bueno, Acuona es la que gestiona el agua de todos ellos. Supone que tiene que velar por el buen funcionamiento de todas las redes de abastecimiento y demás. Y, bueno, hay veces que ellos cumplen órdenes de quien les contrata. ¿Y te parece normal que, por ejemplo, planten su logotipo en la madre, en la caseta de la madre? No, porque no es agua de consumo humano, sino que ahí va la casera también, la casera al aire libre. Yo creo que esa chapa ahí sobra. Iría mejor en la estación de tratamiento de aguas potables de Maderuelo, pero ahí yo creo que no es el lugar y, además, esa es una de las reivindicaciones que tenemos desde la Noble Junta de Cabezuelas, es poder acceder, porque por mucho que digan los, desde algunos ayuntamientos, que se quiere secuestrar el agua, que somos dueños del agua, que tal, el expediente viene precisamente porque los municipios, los ayuntamientos, la mancomunidad, coge más agua de la que tiene establecida por la concesión, esa es una de las razones. La Noble Junta no puede entrar a esa caseta y no puede regular el agua que va por la casera. Y la que tiene la concesión es la Noble Junta de Cabezuelas, no la mancomunidad. ¿Y eso cómo se puede resolver? Porque evidentemente ahí hay una distorsión. Yo abogaría por un nuevo acuerdo entre la mancomunidad y el resto de los vecinos representados por la Noble Junta de Cabezuelas, porque aquí el agua no es de la Noble Junta de Cabezuelas, es del común de los vecinos, no es ninguna entidad privada ni nada, somos los vecinos. Entonces, un nuevo acuerdo en el que se separara el lugar donde tiene la mancomunidad su sistema de abastecimiento, de captación de agua, y el sistema de captación de agua de la Noble Junta de Cabezuelas. Eso se hizo y se solicitó en un primer momento, pero no sé por qué circunstancia, porque yo no estaba hace unos cuantos años, pues se decidió hacer una caseta justo ahí. Se podía haber hecho un bypass en el que cada uno tuviera y gestionara su agua. No que tengamos que estar continuamente llamando a la empresa Acuona para que eche más agua o menos agua. Bueno, cambiando un poco de tercio, habéis publicado desde Tena del Monte este libro tan bonito, donde explica precisamente todas las caseras que hay en la Sierra del Guadarrama, las hacederas que se llamaban. Háblanos un poquito del libro. Bueno, pues el libro, bueno, nació en nuestra inquietud, nosotros llevamos desde el año 2004-2005 estudiando las caseras. Y después de que saliera un libro que se hizo con Caja Segovia, Caceras de la provincia de Segovia, un recorrido por la tradición, pues hubo gente de los pueblos que nos siguió llamando para contarnos cosas. Y ahí seguimos recopilando bastante información sobre las costumbres, la tradición, donde estaban localizados determinados elementos, como los dientes, las pozas de cocer el lino. Y teníamos tal información que quisimos, digamos, ponerla al día. Además ampliamos a otras dos caseras el estudio, en vez de cinco eran siete. Ahora llevamos unas quince estudiadas, desde que publicamos este libro. Y fuimos por ahí peregrinando por distintos lugares para ver si financiaban la redacción del libro o continuar con el estudio. Y quien tenía dinero no quería y quien quería no tenía dinero. Entonces decidimos constituirnos como editorial y autodevitarnos el libro. Y además queríamos hacerlo con un formato un poquito diferente y sobre todo con dibujos, con acuarelas, con dibujos y hacerlo de una manera amena. Entonces, bueno, Marc, que es mi compañera, estuvo durante muchísimo tiempo aquí elaborando todos estos dibujos. Me acuerdo, incluso embarazada del pequeño, ya tenía una barriga enorme y estaba terminando de hacer las ilustraciones y también corrigiendo textos. Y bueno, pues con este libro llevamos cuatro años dando vueltas por toda la geografía segoviana. En algunos pueblos hasta dos veces hemos ido, siempre con muchísimo cariño que nos han recibido y también por la vertiente madrileña. Y bueno, encantados de poder seguir con él por ahí girando y dando vueltas. Y es lo que nos está sirviendo la venta de este libro para seguir investigando, porque no tenemos ningún otro tipo de financiación. Nos financiamos con esto y con alguna charla que nos pagan. La tradición de las aguas de toda España es muy antigua. Pero ¿qué tiene de especial, de particular la tradición de las aguas, concretamente de Guadarrama? Pues son las comunidades de agua, las juntas de agua. En la vertiente madrileña hay también otras pequeñas comunidades, pero son solo a lo mejor de dos pueblos, o en la zona de Sierra Nevada. Aquí lo interesante es que estamos hablando, por ejemplo, de Alcázarra del Río Viejo, 16 poblaciones. O esta que son 6, o San Medel que son 10. Es la cantidad de pueblos que se abastecen de una misma corriente. Eso obliga a crear unas instituciones, que son las juntas del agua, con un gobierno muy particular. Además, cada comunidad de agua se rige de una manera diferente. Los días de limpieza son diferentes, lo llaman de manera diferente, hay vocabulario diferente. A pesar de que estamos en pueblos que están vecinos. O sea, tres casas y cabanillas, por ejemplo, hay diferencias en cuestión de vocabulario, a la hora de reunirse. Yo creo que toda esa riqueza que tiene, y sobre todo las juntas del agua, es lo más curioso de todo esto. Cuando vas fuera, a la Comunidad de Madrid, pues esto les parece súper interesante y súper complicado. Y luego, gente que viene ahora, han venido a varias universidades a conocer todos estos sistemas hidráulicos, pues, bueno, están encantados de conocer todo esto. Y les suena, bueno, pues, muy, es como muy exótico, ¿no?, para ellos. Cómo la gente se ha ido organizando desde la Edad Media y cómo esas costumbres, muchas de ellas, se han mantenido. Y aparte que están documentadas incluso con ordenanzas de los reyes católicos. Sí. Es que eso también es muy propio de aquí y que tampoco se repite en otros lugares. No, claro. Aquí hay una, por ejemplo, en la Cácero del Cambrones, hay una real provisión de los reyes católicos diciendo que los únicos que pueden juzgar cosas relativas al agua de la cacera es la noble Junta de Cabezuelas, que nadie intente ir ni a la justicia real ni a la justicia ordinaria. Los únicos que pueden juzgar cosas relativas al agua es esto. También me gustaría que hicieras un apunte sobre la cacera del acueducto, que está extinguida pero que también tenía parecidos con esta cacera del Cambrones. Sí. Mira, la cacera del… porque por suerte hemos podido hablar con el último guarda de la cacera del acueducto, con Pedro Nogales, en Revenga. Hace poco también, hace un mes, editamos un libro, pero fue a través de una subvención de la Junta de Castilla y León y de Parques Nacionales, con el pueblo de… con el Ayuntamiento de Revenga y de Segovia, que son los que han financiado con Pedro Nogales, que es el último alcalde. Vamos, el último guarda cacera. Está extinguida por… no se sabe, dicen las lenguas que… las malas lenguas que fue la confederación la que obligó a cortar el agua de la cacera y que fuera todo para el embalse y directamente concentrar todo el abastecimiento de agua desde el embalse de Puente Alta. Es una lástima porque nosotros sí que hicimos actividades, justo, además, nuestras primeras actividades educativas fue en la cacera del acueducto. Empezamos allí en el 2005, primero con turismo de Segovia y luego con la obra social de Caja Segovia. Y nosotros pudimos hacer ese programa educativo escuchando, según recorríamos la cacera del acueducto, el agua todavía por la tubería. Y, bueno, no son unas costumbres tan elaboradas como aquí, porque el guarda cacera, los últimos guardas caceras ya iban por el entubado, era, bueno, pues vigilar que no se helara el agua y, por tanto, no corriera el agua, a ver si había algún animal muerto y, por tanto, podía haber alguna filtración, los arrastres de agua de lodo por las cortas que había en el pinar y que enturbiaban el agua. Entonces, bueno, eso, tenía que estar ahí un poquito al tanto de todo. Pero, vamos, esa figura de guarda cacera, pastor de aguas, aguadero, aguador, guarda caceras, guardas, pues se repiten en todas, con distintos nombres, en todas y cada una de las caceras. Había que vigilar el agua siempre y había una persona encargada de vigilar. Ahora, preferimos pagar a una empresa en vez de tener a dos o tres personas en el ayuntamiento, pues vigilando o controlando un poco el tema del agua. Cada vez, yo entiendo que cada vez son más las competencias que tienen los ayuntamientos y que hay veces que es complicado, pues tener personal absolutamente para todo. Por último, me gustaría preguntar próximos proyectos de Tenada del Monte y la reivindicación que consideréis necesaria con este tema del agua. Bueno, pues en cuanto a proyectos, los que son seguros, este otoño seguiremos con las rutas de los esmos. Va a ser nuestro último año que estemos de gira con el libro. Ya son 116 las presentaciones o charlas que hemos dado y ya, bueno, ya es bastante, intentaremos sacar la mayor cantidad de recursos posibles este verano para terminar de hacer investigaciones. Queremos centrarnos este verano en hacer unas cuantas entrevistas en pueblos donde no habíamos hecho ninguna entrevista. Estas son otras caseras diferentes. Yo creo que casi podremos llegar casi a las 20 caseras estudiadas. Y queremos iniciar un proyecto relacionado con la cultura del lino. Hemos ido conociendo a gente que ha cultivado, en las últimas personas que han cultivado el lino, parte de esos testimonios están recogidos en este libro. Y en algunos casos nos han ido donando herramientas o distintas labores de trabajo del lino. El lino es un cultivo que está muy ligado a las caseras, era el cultivo que se regaba con las caseras. Y queremos hacer una especie de exposición itinerante con todas esas herramientas que hemos ido recopilando. Esto es una parte muy importante del patrimonio de todos estos pueblos. Todavía se sigue conservando el nombre de Linares. La Sierra de Guadarrama era más linera que lanera. Y todos estos pueblos vivían más del cultivo del lino que de las ovejas. Aquí sufrían a las ovejas. Entonces, bueno, queremos a ver de qué manera podemos elaborar esa exposición porque son herramientas grandes, son antiguas. Y, bueno, pues se necesita algo de vigilancia cuando tengas la exposición. Porque, bueno, son cosas muy antiguas y, bueno, hay enemigos de lo... amigos de lo ajeno, quiero decir. ¿Y dónde estarías? Bueno, itinerante. En principio itinerante, pero luego en un futuro sí que queremos hacer algo relacionado con un museo del lino y de las caseras. Pero, bueno, lo que te rondaré, Morena. Y luego, en cuanto a reivindicación, lo que queremos es que todas estas caseras tengan la importancia... O sea, se les dé la importancia que han tenido. Son el origen de las poblaciones. Sin las caseras ninguna de estas poblaciones habría llegado hasta nuestros días. Simplemente por eso se les debería hacer un monumento, se las debería de proteger. Se debería de mantener el uso. El uso porque son fundamentales para la ganadería extensiva, por ejemplo, pero también para la biodiversidad. Todo lo que nos rodea los pueblos y muchísimos parajes dependen del aporte del agua de la casera. Si desaparecen, estaríamos en un auténtico secarral. Las caseras dan vida. Algo positivo que nos hemos encontrado este tiempo, cada vez se habla más de caseras. Y, bueno, un poco creo que tenemos algo que ver. Y luego, sobre todo, es que en muchos programas electorales de todos estos pueblos se ha hablado de caseras. Entonces, independientemente del partido político, que eso también es de agradecer, se habla de caseras. De recuperar a Cenderas. Que es algo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos años en Torrecaballeros y en Cabanillas, con el apoyo del ayuntamiento. Pero que eso se abra y que se intente recuperar toda esta parte de nuestra cultura es muy importante. Y yo creo que, bueno, en cierta manera, en buena línea vamos. Pero que se deberían conservar más, eso desde luego. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti.